Todos los oficios son diferentes, hay algunos difíciles, apasionantes, también incluso divertidos, pero hay algunos que pocos lo quieren hacer. ¿Qué se siente trabajar a tantos metros de altura? Una paz absoluta, y acá me olvido de todos los problemas. En este primer ciclo en Telenoche, ¿de alguien lo tiene que hacer? Trabajos en altura. Soy Alfred Roca, hace casi 40 años que trabajo en altura, tengo 57 años. Soy Fabio Marcelo Lemos Ferreira, soy operador de Grúa Torre, desde el año 90 estoy en el ramo de la construcción. Alfred y Fabio son trabajadores en altura, aman lo que hacen. Somos poca gente que trabajamos en esto, pero en realidad me gusta. Me encanta. A veces no tengo necesidad de subir y subo porque me gusta. Alfred es torrero, aunque hace cualquier tipo de trabajos en altura. Fabio es operario de Grúas Torres. Ambos están acostumbrados a trabajar en alturas superiores a los 100 metros. La torre más alta que subió, ¿cuántos metros estamos hablando? Es la del sobre, 276 metros. Hoy estamos en la grúa KTP 250 y podríamos alcanzar a 189 metros con esa grúa. Evidentemente no es un trabajo para cualquiera. No es fácil trabajar allá arriba. El que sube, sube el primer día y si no, no es una cosa que vos lo hagas con práctica. Hemos probado mucha gente que ha trabajado conmigo. No existe ninguna persona que diga, hoy subo 10 metros, mañana 15, ya no lo ponga en eso porque no va a andar. Imposible que una persona que tenga vértigo pueda subir a un equipo de eso, a esa altura. O subir o no subir. Son tareas que insumen riesgo. La planificación es lo primero. Bueno, la rutina de trabajo arranca a las 7 de la mañana. Hacemos un ACT previo con los encargados por el tema de las tareas que se van a realizar y en el tema de seguridad. Ahora hay prevencionistas, antes no había, pero siempre se conversó qué es lo que se va a hacer para no correr riesgo de lastimarse uno o lastimar a otro. Por estos tiempos, en estos trabajos, existe asesoramiento y respaldo de los técnicos prevencionistas, que están en los detalles de la seguridad y la correcta elección del personal. Para esta tarea, bueno, lo que es la parte legal exige el psicofísico del operario, pero también hay otros tipos de carné, como por ejemplo específicamente en las torres. Es un carné que va más a lo específico, es más amplio, más riguroso en cuanto a lo médico. A ver, por ejemplo, si una persona tiene vértigo, no está bueno que se suba a la torre. El personal tiene que estar capacitado y autorizado para realizar la tarea. Tiene que contar con zapatos de seguridad, con ropa de trabajo, con guantes para la tarea, sobre todo para el acceso a la grúa torre, casco de seguridad, lentes de seguridad y fundamentalmente el arnés con el trabacaídas, que va a ser lo que va a estar utilizando durante su ascenso y su descenso de la cabina. Una tarea, ¿cómo te puedo explicar?, de mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad de estar allá arriba, porque depende de toda la tarea que uno hace, el control del equipo, cuidar a los compañeros que están abajo. Lleva un montón de cosas que no es fácil estar allá arriba. Alfred, ¿ha avanzado mucho la seguridad en tu trabajo? Sí, sí, obviamente. ¿Cuáles son los implementos que actualmente utilizas? Obviamente, estos son los cintos, antes los mosquetones estos no existían, los trabacaídas tampoco, antes no tenía nada de eso. La cola mono que le llamamos nosotros con doble gancho, que siempre está, pase lo que te pase, siempre tenés un gancho puesto. O sea, si algo sucede, por lo menos quedás enganchado al aire, nunca te vas a caer. Nunca te vas a caer, antes tenías el cinto que te lo enganchabas cuando ibas a trabajar, después cuando ibas bajando y subiendo nunca estabas enganchado. Y acá tenés el paso del tiempo en materia de seguridad. Exacto, que era lo que se usaba, un cinto de cuero, cuando trabajábamos para la UTE. ¿Era la herramienta de seguridad más importante? Era la herramienta de seguridad que había, no era la más importante, era lo único que había. Si había alguna situación de emergencia, era un peligro. Era un peligro. Los tiempos cambiaron, y hoy los trabajos en altura son más seguros, aunque los desafíos siguen siendo diarios. ¿Cuánto tarda en subir 100 metros? Te llevo unos 25 minutos más o menos. Diariamente, si yo subo de mañana, si no, no trancuren nada normal, bajo de tarde nomás, y lo hago dos veces. Si no, sería una de mañana, una al mediodía, una de tarde, y después a la última hora de la tarde. De tanto subir y bajar escalones, tienen claro cuántos son. Son 270 escalones. ¿Y a qué distancia está cada escalón? 25 centímetros, 22, 27. Además del coraje, el estado físico de estas personas es fundamental para realizar la tarea. Uno trabaja todos los días en esto, siempre estás haciendo ejercicio, y a veces cuando hay poco trabajo, la bicicleta. Salgo a andar en bicicleta, salgo a distraerme por la tarde para sacar todo el estrés que uno lleva y consiste allá arriba. Un trabajo solitario, a muchos metros de altura, y para bajar se tarda un rato. ¿Qué pasa si hay ganas de ir al baño? Miro por abajo, y nada, por lo general antes de subir, vas al baño y tomas toda la precaución. Y si no, bueno, llevas alguna botella o alguna cosa y vas a un lugar que no se puede. Bien. Y a veces contra las ganas no se puede. No se puede. Bien. Y bajar eso no te da el tiempo. Claro. Si es para orinar, tenemos violín. Y si hay que hacer otro tipo de necesidades, bueno, damos aviso por radio, paramos las tareas, bajamos, hacemos la necesidad y volvemos a subir. Lleva papel higiénico o alguna botella y está por las dudas, porque eso nunca se sabe tampoco. Un aliado o enemigo de los trabajadores en altura es el estado del tiempo. Bueno, estamos en la zona de Punta del Este, al lado del puerto, que hay muchas ráfagas, todos los días. Todos los días hay viento, pero eso lo vamos viendo día a día, miramos el pronóstico del tiempo por el tema de los vientos y todas esas cosas. Pero hay veces que las tormentas se forman muy rápido. Un mal pronóstico puede ser muy complicado. Alfred recuerda una situación crística. Sí, me ha tocado a veces estar y hace muchos años en Radio Carve, gracias a los compañeros de trabajo, me salvaron la vida. Y justo se vino la tormenta y me gritaban, soltate, soltate, y ahí me solté, porque venía bajando la torre, enganchado de la linga, y ahí te abrían y vos bajabas en el aire, como decís, colgado en el aire de la linga, y te bajaban con el guinche. Y en el momento que suelto la torre, pasaron unos segundos y cayó un rayo. Si hubiera estado pegado la torre, creo que no estaría acá hoy. ¿Cayó un rayo justo? Justo en ese momento. Y cuando ellos me decían, soltate que hay tormenta, soltate que hay tormenta, y empezaron a tirar y me tuve que soltar, porque no daba más. Y salí así para atrás contra el viento y pasaron unos segundos. Alguien lo tenía que hacer. Fabio y Alfred eligieron estas tareas a las que pocos se animan. Son orgullosamente trabajadores en altura. Me encanta. Yo llevo acá, la verdad que me encanta. Es un trabajo que lo hago de mucho tiempo. Mi familia depende de mi trabajo. Y yo lo cuido. Y cuido todos estos compañeros que están acá, porque en realidad hay que cuidar a las personas. Yo me quiero descansar. Todo día yo descanso en mi casa tranquilo. Todos los días. Me apoyo la cabeza en la almohada y duermo tranquilo, que no me lastima nadie. Por suerte, a los 24 años que tengo en la construcción de la grúa Torre, no tuve ningún accidente. Y quiero llegar a los 60. Alfred sale cada día de su casa a hacer la tarea con el apoyo de su familia. Pero aún, muchos amigos le dicen que está loco. ¿Qué le han dicho? Que estoy loco. Que soy loco, pero... Pero yo lo único que le digo, loco, pero a mí me gusta y estoy tranquilo. Yo a veces le digo a la gente como que te saca, te limpia, no sé qué, pero me siento tranquilo. Muchas veces me siento y igual me quedo media hora, una hora sentado mirando el aire. El paisaje. Nada, a pensar tranquilo.